Hace algunos meses les dije que mi próxima oportunidad de compartir con ustedes y va a compartir sobre el tema general de las veces que aparece en el Nuevo Testamento la expresión los unos a los otros, donde de eso les voy a hablar. Dale un clic por favor. Entonces, este es mi tema y es una introducción muy breve, porque hoy es un poco más breve. Dale otro clic por favor. Entonces, el C en un versículo va, que expresa una relación muy bonita entre los unos y los dos. Este está tomado del Nuevo Testamento. El C en un versículo va, que expresa una relación muy bonita entre los unos y los dos. Entonces, quiero enfatizar estas dos expresiones que aparecen ahí enterradas en círculos. Es bueno, habitar los hermanos en armonía, porque cuando habitamos en armonía, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Otro clic por favor. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos un montón de frases, donde dicen los unos a los otros, y un montón de frases, y un montón de frases, y un montón de frases, y un montón de frases que no debemos hacer los unos con los otros. Entonces, pues aquí les voy a poner esta lista, otro clic por favor. Nomás la voy a que le den un vistazo ahí, pero no me voy a meter en ella. Entonces, la otra vamos a llevar, la voy a ir a venir. No desablar, no deberían engañar, la verdad tal agrarista y no la voy a mencionar. Más quiero que sepan que hay como 20 o 25 cosas ahí, que el Nuevo Testamento nos dice que no deberíamos hacer los unos con nosotros. Ahí se las dejo, en otra ocasión hablaremos con más detalle de ello. Otro clic, por favor. Y en una manera similar, también el Nuevo Testamento nos dice otro montón de cosas que sí debemos hacer los unos con los otros. Aquí les va a aparecer la lista. Dale un clic y déjalo que se vea azul. Entonces, intervenirnos, recibirnos nosotros con nosotros, sobre lo bueno, perdonarnos, estudiarles, hablar la verdad, unánimo y soportándonos, tener comunión, solicitarnos, amarnos, enseñarnos, respetarnos, hablar, 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 preocuparnos unos con otros, compartiendo, ministrar y saludarnos. Toda esa lista aparece, cada una de las expresiones aparece en al menos un versículo, en algunos casos aparece dos, tres, cuatro. Entonces, la lista es muy larga. En total son 51 cosas que sí debemos hacerlos unos con nosotros, y como 26 o 27 que no debemos hacerlos unos con nosotros. Entonces, es un tema muy amplio. No intento compartirlo todo el día de hoy, pero vamos a ver. Otro clic, por favor. Entonces, les hago una pregunta. Me voy a concentrar solo en una de las cosas que sí debemos hacerlos unos con nosotros. Y es esta pregunta. De todas esas cosas que aparecieron en la diapositiva anterior, por favor, perdonarnos, soportarnos, hospedarnos, saludarnos, 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 saludarnos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el que se menciona más de eso? Entonces, aquí está uno de los que se menciona muchas veces, como amistadnos, presentarnos, saludarnos, saludarnos. Cuatro veces se mencionan en la diapositiva. ¿Cuánto clic? También aquí, saludarnos. Ahí preparamos el discurso, porque las cuatro veces dice saludarnos con óscuro, es una palabra de la lección reina valera, y esa palabrita óscuro, algunos quizás la tenemos que ver en el leccionario, ¿qué quiere decir con eso? Entonces, eso quiere decir un beso. Entonces, una parte de la exhortación de la Biblia es que nos saludemos con un beso. Y luego me fui a la nueva traducción viviente, traducción moderna, traducción de ahora, como la traducían, y ahí le quitaron el beso. Le quitaron el beso porque se adaptó a nuestra cultura y en la nueva traducción viviente, les saludo de unos a otros, con amor cristiano. Y le dame el beso que dice la reina. ¿Otro clic, por favor? Luego esta, que es importante, por supuesto, perdonarnos unos a otros al cariño de los besos. ¿Otro clic? Luego considerarnos en el sentido de ser amables, en el sentido de tomar en cuenta a la otra persona, en el sentido de considerar a la otra persona para el beso. ¿Otro clic? Soportarnos, wow, eso sí se la necesitamos en muchas situaciones. Sucede que en algunos casos, en algunas personas más frecuentemente que en otros, se manifiesta más la carne en el espíritu. Y cuando se manifiesta la carne, hay que aguantarnos unos a otros. Soportarnos, esa exportación también viene ahí. ¿Otro clic, por favor? Y luego es. Fíjense que las otras expresiones aparecen cuatro veces, dos veces, etc. Al tanteo. Al tanteo, digan, ¿cuántas veces creen que aparece la expresión amables? Los unos a los otros. Cinco, diez, quince, veinte, cincuenta, cien. Mi esposa me dijo como siempre, estaba hablando al tanteo. ¿Cuántos qué? ¿En todas las riñas? ¿En todas las riñas? En el otro también. ¿En el nuevo? En el nuevo. No, 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 no. Muy bien, otro clic, por favor. Este es el número de veces que aparece en el nuevo. Veintisiete versos. Comparando amarnos los unos a los otros con los demás. Me es evidente dos cosas. Una, que Dios insiste mucho, porque ha de ser uno de los rasgos que más nos hace falta. Y por eso Dios nos insiste. Y la otra, también Dios nos insiste porque quizá es lo más importante que debemos cuando buscamos los años. Otro clic, por favor. Y en esto voy a concentrar mi plaza. En los beneficios que trae a nuestra vida el amarnos los unos a los otros. Tomado de estos diecisiete versículos que aparecen por ahí. Tomé esto. También es largo. Ni siquiera voy a usar las diecisiete veces. Voy a usar los manditos. Diez de esas diecisiete veces las voy a mencionar. Y vamos a ver qué beneficios, qué bendiciones, qué cosas buenas nos pasan a nosotros o a quienes nos rodean y nos amamos los unos a los otros. Es un clic. Y entonces, ahora sí, no está con la primera. ¿No cambia delante de primera fila? Ahí está. Está con la primera. Ok. Y ahora sí, no nos va a ir a la primera fila. Ahí está. En Juan trece y treinta y cuatro. Este es el primer versículo. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como Dios se ha amado que también os améis unos a los otros. Y el mandamiento es nuevo porque, como le dije hace un momento, en el Antiguo Testamento no aparece. En el Antiguo Testamento dice, ama a todos los mismos a ti mismo. Pero el amarnos unos a otros, en particularmente, como yo os he amado, esa idea no aparece en el Antiguo Testamento. El amor que debemos expresarnos entre ustedes y nosotros, entre ustedes y yo, o entre cualquiera de unos con otros, es un amor semejante, parecido, si fuera posible, igual a la voz que Dios nos ha mostrado en el Antiguo Testamento. Y es un mandamiento nuevo que Jesús lo introdujo sin haber, sin haber, sin haberlo tomado en el Antiguo Testamento. Darle otro clic, por favor. Entonces, en este dice, mostramos que somos discípulos de Cristo. Y entonces, aquí, nos aparece este otro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran de amor los unos con los otros. Esa es una manera de demostrar al mundo que nos rodea, a nuestros vecinos, a los no creyentes que somos verdaderos discípulos de Jesús. Hace tiempo estuve en una iglesia, en una iglesia que creció mucho. Y podría decirte que una de las razones principales por la que esta iglesia creció mucho, es porque el pastor era un hombre extraordinariamente amoroso. Y nos mostraba a los congregantes su amor continuamente, frecuentemente, y de unas maneras muy visibles. Y los miembros de la iglesia nos contagiamos de eso. Y empezamos a ser más amorosos, más expresivos, más atractivos. Y esto fue atrayendo más y más gente. Entonces, aquí, Jesús dice, en esto conocerán otros, que somos sus discípulos, y nos amamos unos a otros, y cuando menos en esa congregación que les menciono, produjo un crecimiento notable, porque el pastor expresaba su amor muy notablemente a nosotros, y los miembros nos contagiamos. Otro clic, por favor. Entonces, también aquí dice, en Romanos, amados unos a los otros, con amor fraternal, y no nos estábamos hermanos. El amor fraternal es el amor de hermanos. Y entonces, cuando nos amamos unos a otros, estamos mostrando que somos miembros de la familia de Dios. Que Dios es nuestro Padre, y por eso en muchas iglesias nos llamamos hermanos. El hermano Gerson, el hermano Tomás, el hermano Rafael, el hermano Rubén, el hermano Carlos, etc. Y en muchos casos, hasta que nos olvida el nombre de la persona, y no sabemos el nombre, pero le llamamos hermanos, porque somos parte de la familia de Dios. Entonces, otro clic, por favor. Entonces, aquí está otro hombre. Dice, no debajo a nadie nada, y esa es una buena instrucción, que no tengas regras hacia otras personas de nada. Solamente una medida se puede tener, a la luz de esta encubianza del apóstol Pablo, que le debamos a la gente, amor. Entonces, esta característica del amor es tan grande, pero es tan extraordinaria, es tan maravillosa, que siempre podemos amar más. Y por eso, el apóstol Pablo dijo, pues no le daban dinero a nadie, solo le daban de amor. Entonces, cada vez que veas a mi hermano, cada vez que veas a otra persona, toma en cuenta que le debes. Le debes. Me dediquen... Me dediquen... Me dediquen... Me dediquen, me dediquen... Me dediquen, me dediquen. Entonces, me dediquen. Hay cuatro hermanos. Cumplimos la ley. Ha cumplido la ley. Me dediquen, me dediquen aquí. Pero en este dice, no debas a hacer nadie nada, sino amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley y quizá recuerden que era una ocasión de preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento más importante y él mismo amará a tu Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente con todas tus fuerzas, etcétera y luego le agregó, y el segundo es de fijarte a él, a este amará a tu prójimo como a ti mismo, porque en estos dos mandamientos se sume toda la ley y los procesos otro clic por favor voy al número el número 5 y ahí está ese par de chiquillos muy enamorados pero esa expresión de cariño entre esos chiquillos yo escogí esa imagen porque esos deseos de cariño de los chiquillos esos son generalmente muy puros son muy cortados son muy libres son muy sencillos se expresan amor con pureza y por eso el número 1 de chiquillos y el número 1 de chiquillos dice juridicamiento purificado de estos cargos por la obediencia a la verdad dentro del espíritu para el amor fraternal no no fingido no fingido amados amados unos a otros no sé pero se lo corta la mamá entrañablemente de corazón frío pues también es un tipo de amor que Dios nos estimula para que nos expresemos un amor fraternal no fingido un amor entrañable un amor de corazón frío otro clic por favor entonces ese es el número 6 dice amados amémonos unos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama ha nacido de Dios y conozco realmente el ser humano en sí mismo no tiene la capacidad no sabría cómo amar no sabía de manera que existe el amor a no ser porque Dios se lo mostró primero hay otro pasaje después de salir al ratito dice nosotros le amamos a él porque él nos ama por el medio aprendemos de Dios a amar y por eso cuando amamos en alguna forma Dios está obrando en nuestra vida amén vamos al número 7 creo que este es el pasaje que está la noche primero de Juan 4 11 amados Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros el amor que Dios nos ha mostrado hacia nosotros es una muy buena motivación para que en reacción al amor que nos ha mostrado a nosotros nosotros creamos canales del amor de Dios hacia la gente que nos vea hacia nuestra familia en la carne hacia nuestra familia en la fe hacia nuestros vecinos hacia cualquier persona que nos encontremos por ahí siempre habrá oportunidades de expresarles amor otro clic por favor el número 8 esa imagen que puse ahí a la izquierda le pregunté a mi esposa que ¿qué te recuerda esa imagen? las preguntas que las recuerden hoy que alguien dijo el hijo pródigo efectivamente es una imagen por ahí que algún artista se encontró sobre el hijo pródigo entonces dice en 1 Pedro 4 8 ante todos en el entre vosotros se convierte amor porque el amor cubrirá multitud de pecados en el caso del hijo pródigo como ustedes recuerdan la historia allí no se fue vivió perdidamente vivió alocadamente vivió desordenadamente y después regresó a su papá y su papá supo cómo expresar este amor que cubre multitud de pecados el papá tuvo ese amor el hermano mayor no tanto porque el hermano mayor se mojó se mojó por todo el amor del papá ante el hijo que había vivido desordenadamente pero el papá le dijo al hijo mayor mira este hijo se había perdido este hijo y ha vuelto a la vida a su estado etc vale la pena de verdad vale la pena matar el tercero gordo vale la pena ponerle un nuevo vestido y la piel y sandalias y todo lo demás porque el amor del padre fue un amor que cubrió multitud de pecados que los pasó por alto y así encontramos también pasajes de la Biblia donde nos dice que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados y en Romanos 5.8 dice Dios muestra su amor para nosotros existiendo a los pecadores Cristo murió por nosotros y precisamente es el mensaje central del cristianismo el mensaje central de Dios el amor de Dios es tan grande que el pobre nos estudió de pecados en el 14.3.16 de tal manera amó Dios al mundo que el Dios va a subir como un ejemplo para que toda gente en el 3 no se pierda y no se tenga vida interna perfecto